Bienvenidos a tunovela.es, el sitio web y tu canal favorito que resume cientos de libros, novelas y obras. Hoy vamos a resumir Las bicicletas son para el verano, del autor teatral Fernando Fernán Gómez. Vamos a ver juntos un análisis detallado de la obra y de sus temas más generales. Si lo que buscas es un resumen más general, entonces te remitimos a nuestro audio específico sobre este aspecto. Como es común en obras teatrales como esta de Fernando Fernán Gómez, en lugar de en capítulos, el texto está dividido en cuadros o escenas. En concreto son 15 cuadros los que conforman Las bicicletas son para el verano. Estos cuadros a su vez se separan en dos partes. Vamos a resumir cada una de ellas. Parte 1. Las bicicletas son para el verano comienza con un prólogo que se sitúa en un descampado de Madrid y en el año 1936. Los dos primeros personajes que vemos en escena son Luis y Pablo, que hablan sobre cine, libros y chicas. La imaginación de Luis luego les lleva a imaginar que el descampado es un escenario de una guerra y que allí hay tanques, aviones y bombas. Hablan luego también de que ambos amigos habían dejado alguna asignatura, razón por la que Pablo no se había ido de vacaciones con sus padres y se había tenido que quedar estudiando en casa con su hermana. El castigo de Luis por los suspensos era que sus padres se negasen a comprarle la bici que quería. Aquí acaba el prólogo. Cuando regresa a casa, Luis se sienta con su familia, Don Luis, Doña Dolores y su hermana Manolita, a escuchar la radio. Junto a ellos está María, la criada, cuando escuchan que algunos revolucionarios se han sublevado en Marruecos. Los días pasan y todo parece normal. Pero un día Don Luis regresa a casa diciendo que varias personas han muerto y otras tantas han desaparecido. Empieza a sentirse, pues, el miedo de la guerra en Madrid. Lo que escuchan en la radio les deja más intranquilos, pues anuncia que los revolucionarios han entrado en España, en la península, y avisan también de la importancia de tomar medidas de seguridad como bajar las persianas para que actúen como escudo ante posibles disparos y bombas. Mientras todo esto ocurre, Julio, el hijo de Doña Antonia, amiga de Doña Dolores, le pide matrimonio a Manolita. Por su parte, Luis empieza a enamorarse de María y a irse juntos a la habitación por la noche. Cuando Don Luis se entera de lo que está pasando entre su hijo y la criada, despide a esta. Lo hace en un momento en el que la guerra y sus bombas son ya una realidad. Lo siguiente que Luis sabe de María es que regresó a su pueblo y se echó un nuevo novio. Ya es 1937 y la guerra cada vez se siente más cerca de Madrid. Anselmo, un primo de la familia y miliciano anarquista, les visita para contarles las novedades del frente. Pablo, el amigo de Luis, también está ahí cuando le dice que la situación no es buena. Justo después, suenan las sirenas para que la gente baje a un almacén subterráneo porque iban a caer más bombas. En el refugio, donde se reunían varios vecinos, Luis conoce a una joven y entre ellos empiezan a surgir sentimientos más allá de la amistad, aunque sus encuentros siempre se producen en el mismo lugar y bajo las mismas circunstancias. Los dueños de la bodega donde trabaja Don Luis son algunas de esas personas asesinadas o huidas, por lo que nos enteramos de que Don Luis es ahora el jefe y que además ha decidido montar un sindicato de trabajadores. Su trabajo además le permite acceder a botellas de vino para luego intercambiarlas por algo de alimento, ya que el hambre de la guerra se estaba haciendo notar en su casa. Nos enteramos también de que Manolita se quedó embarazada de un miliciano republicano que murió, aunque a Julio esto no le importó y siguió queriendo casarse con ella. El matrimonio, sin embargo, no duró mucho más, ya que una bomba cayó en la tienda donde trabajaba Julio y lo mató. Con Manolita viuda, Doña Antonia pasaba tiempo en la casa de Luis, triste por la muerte de uno de sus hijos y porque el otro, llamado Pedro, estaba combatiendo en la guerra con los nacionales cuando lo capturaron y lo mandaron a un campo de concentración, donde básicamente solo le tocaba esperar la muerte. El tiempo pasa y la guerra no cesa, tampoco lo hace el hambre que está dejando en los huesos a la familia de Luis. Por si fuera poco, todo apunta a que los revolucionarios van ganando y la república va a caer. Parte 2. Sin previo aviso, María vuelve para visitar a la familia. Lo hace con el que ya es su esposo y con grandes noticias. En Valencia no faltaba la comida. Cuando se van, a todos les resulta evidente que si están tan bien es porque están en el bando nacional, que está ganando la guerra. Cuando finalmente la república cae y la guerra se acaba, María regresa una vez más para explicar a la familia de Luis que, como se había casado durante la guerra, el matrimonio ya no era válido y, por lo tanto, no estaban juntos. Su esposo no quería volver a casarse con ella porque quería buscar un matrimonio que la ayudase a escalar socialmente. María, por lo tanto, también perdedora de la guerra aunque en otro sentido, solicita volver a servir en la casa. Doña Dolores le dice que eso es imposible, pues no hay dinero para pagarle, así que empieza a trabajar para otra vecina. A don Luis le echan entonces del trabajo y también al joven Luis, que ya está todo hecho un hombre y había estado ayudando durante la guerra en la bodega. Por su parte, Pablo, con quien había mantenido cierta amistad, decide irse a Barcelona con una situación económica relativamente buena, ya que su familia había sido siempre más afín y había apoyado al bando nacional. Las noticias malas no dejan de llegar, pues el nuevo gobierno nacional ha decidido juzgar a don Luis por lo del sindicato. Lo condenan, eso sí, a la pena mínima, sólo 12 años. Luis, por su parte, encuentra un trabajo como recadero, por lo que antes de entrar en la cárcel a su padre no le queda otra que comprarle esa deseada bici, aunque no sea para el mismo fin que él había imaginado. Antes también del juicio y de cumplir su condena, padre e hijo charlan en el descampado en el que se desarrolló el prólogo. Se cierra así el círculo narrativo, pues la conversación entre Luis y don Luis se desarrolla en el epílogo de la obra. En esta charla hablan de la guerra y de cómo Luis y Pablo, de algún modo, vaticinaron que Madrid podría convertirse en un campo de batalla. El final de la obra es amargo, pues se nos cuenta que don Luis murió en la cárcel a causa de una enfermedad y que el resto de la familia no tuvo otra que seguir con sus vidas. No obstante, en el caso de Luis, esa vida nunca fue como la que él había imaginado. Las bicicletas son para el verano. Personajes. Son muchos los personajes que aparecen en las bicicletas son para el verano, pues el conjunto y la variedad de estos permitieron a Fernando Fernán Gómez retratar la historia colectiva de la guerra civil española. Por supuesto, los principales son Luis y su familia, ya que es a través de ellos que vemos los estragos causados por la guerra y cómo una familia venida a bien antes de ella termina pasando hambre y perdiéndolo prácticamente todo. Analizamos quiénes son y qué aportan a la obra. ¿Cuáles son los personajes principales en las bicicletas son para el verano y cómo se caracterizan? Luis. Con él empieza la obra y a él es al que vemos evolucionar de una manera más clara. En el prólogo se nos presenta como lo que es. Un joven que acaba de entrar en la pubertad pero que todavía guarda parte de su inocencia infantil. Le gustan las novelas y sobre todo le gusta imaginar. Imagina, por ejemplo, incluso con un poco de anhelo, cómo sería una guerra en Madrid. Lo que no se imaginaba es que esa fantasía se convertiría en realidad y que con ella llegarían desastrosas consecuencias como muertes, hambre o ciudades bombardeadas. Mientras dura la guerra, Luis vive la pubertad, lo que le lleva a desarrollar sentimientos amorosos incluso en un entorno tan hostil. Así, el autor hace una fotografía de cómo la guerra no puede frenar la evolución natural de las personas. Esas ansias por quedar bien delante de las chicas o por besarlas. No obstante, cuando la contienda acaba, vemos a un Luis mucho más maduro y que se ha visto obligado a sobrevivir en un contexto imposible. La bicicleta ya no es para él libertad, sino trabajo y madurez. Don Luis. El padre de Luis es un hombre afable, irónico y gracioso, aunque también autoritario cuando debe serlo. Muestra siempre comprensión hacia sus hijos, como cuando Manolita le dice que quiere ser actriz. La evolución de su situación es evidente y ayuda a retratar lo que supuso la guerra para muchos. Él era un hombre con un buen trabajo y un buen sueldo, pero de ideología republicana, lo que le costó la libertad. Doña Dolores. Actúa como la tradicional madre preocupada y exagerada. Cuando comienza la guerra se altera, pero con el tiempo parece acostumbrarse y resignarse, no sin siempre buscar la protección y la seguridad de toda su familia. Su ideología política es más conservadora que la de su marido y también es más tradicional en aspectos como su creencia en Dios. Manolita. Es la hermana de Luis y como él es algo fantasiosa, además quiere ser actriz. Se queda embarazada de un miliciano republicano que muere en la guerra. Una desgracia que se vuelve a repetir cuando Julio, con quien se había casado, también muere en un bombardeo. Sin duda, ella es uno de los personajes que más directamente sufre las consecuencias de una guerra, especialmente para los perdedores. María. Es la criada de la familia, pero es despedida cuando comienza una relación clandestina con Luis. Termina casada con un hombre, pero cuando acaba la guerra su matrimonio se invalida y regresa para ver si puede recuperar su trabajo, ya que su marido no quiere volver a casarse con ella, pues prefiere una mujer con mejores prospecciones económicas. Las bicicletas son para el verano. Análisis de los temas tratados. Las bicicletas son para el verano es una obra de teatro compleja y que cuenta la historia de la guerra y de quienes la sufrieron. El tema principal, por lo tanto, es la guerra civil ocurrida en España entre 1936 y 1939, un tema que también trataba la realidad y el deseo de Luis Cernuda. El drama se centra en cómo la contienda afecta a las personas de a pie, aunque también se presentan y mencionan personajes que la viven desde el frente, por ejemplo Anselmo, Pedro o el miliciano republicano que deja embarazada a Manolita. Todos, en mayor o menor medida, incluso sin saberlo, son víctimas de una guerra que acaba con sus sueños, su libertad y su vida. No obstante, cuando la guerra acaba, algunos terminan en mejores condiciones que otros, retratando así Fernando Fernández Gómez como cualquier guerra deja perdedores y vencedores. Bajo el tema de la guerra se desarrollan otros dos temas, la familia y la pérdida de la inocencia. Los protagonistas son una familia de ideología republicana, aunque tampoco demasiado politizados, que se enfrentan a diferentes retos desde el comienzo hasta el final de la obra. A través de esta familia, el autor muestra cómo una guerra afecta al individuo pero también al colectivo, redibujando las relaciones entre hermanos, hijos, matrimonios. En cuanto a la pérdida de la inocencia, este concepto se ejemplifica con la evolución que sufre Luis. Pasa de ser apenas un niño que entra en la adolescencia y quiere una bicicleta para impresionar a las chicas, a ser un adolescente con mentalidad, ya de hombre que necesita la bicicleta para trabajar y sacar a su familia adelante. Junto a la pérdida de la inocencia, se distingue una nostalgia por lo abandonado en la infancia de una manera tan brusca, no natural y violenta. ¿Por qué deberías leer Las bicicletas son para el verano? Las bicicletas son para el verano es una obra de teatro muy corta pero que aporta muchísimo al lector. A quienes les gustan las lecturas históricas pero cuando los hechos están contados a través de personajes cotidianos encontrarán en este drama de Fernando Fernández Gómez un gran disfrute. Leer Las bicicletas son para el verano es introducirse en una historia que narra la guerra civil de un modo único y emocional que conecta con el lector. Sobre Fernando Fernández Gómez. Fernando Fernández Gómez es un artista de los que se dicen multifacéticos. Empezó siendo actor tras ser descubierto por Enrique Jardiel Poncela, aunque también fue guionista y director de cine y teatro, además de, por supuesto, escritor. Por su labor artística ganó el premio Príncipe de Asturias de las Artes en 1995. Las bicicletas son para el verano es, en cierto modo, una autobiografía, pues utilizó sus propios recuerdos infantiles sobre la guerra para escribir la obra. El éxito de este drama fue total y además de ser llevada a las tablas de teatro, se hizo una película en 1984. El filme también tuvo una gran acogida y recibió un premio de la Asociación de Cronistas de Espectáculos de Nueva York a la mejor película de la temporada. Preguntas y respuestas sobre las bicicletas son para el verano. Las bicicletas son para el verano es una de esas obras que terminan en el listado de lecturas obligatorias de muchos institutos y colegios. Si has llegado a este resumen y análisis buscando preparar un examen sobre este texto teatral, te recomendamos seguir escuchando esta sección donde contestamos a algunas preguntas frecuentes sobre este libro. ¿Cuántas páginas tiene la obra Las bicicletas son para el verano? Aunque varía según la edición, Las bicicletas son para el verano tiene 288 páginas. ¿Dónde y cuándo fue escrita y estrenada Las bicicletas son para el verano? Fernando Fernán Gómez escribió Las bicicletas son para el verano en 1977. El primer montaje de la obra fue el 24 de abril de 1982 en el Teatro Español de Madrid. ¿Cuál es el tema principal de la obra Las bicicletas son para el verano y cómo se desarrolla a lo largo de ella? El tema principal es la guerra civil y todo lo que ésta supone a la familia de Luis. La contienda actúa pues como un reflejo de la sociedad de entonces. La guerra civil empieza cuando comienza la obra y acaba cuando termina la obra, por lo que su desarrollo influye directamente en el desarrollo de los personajes y de la obra en sí. Como un telón de fondo, el conflicto genera una serie de situaciones a las que se enfrentan los protagonistas como son la muerte, el adiós forzado a la infancia o el miedo. ¿Cómo se utiliza la bicicleta como símbolo en Las bicicletas son para el verano y qué representa? Como es de esperar por el título, la bicicleta es el gran símbolo de la obra. Ayuda a representar el efecto que la guerra tiene en Luis y en el resto de los personajes. Cuando comienza la obra, Luis quiere una bicicleta como un anhelo infantil con el que disfrutar en verano, pues quiere presumir de ella y convertirse en el ciclista del barrio. Sin embargo, la bicicleta al final pasa de ser un capricho a ser una necesidad laboral de Luis, que la necesita para trabajar. La bicicleta, por lo tanto, es un símbolo de la pérdida de la inocencia y de los efectos de la guerra. ¿Cómo se refleja el impacto de la bicicleta en la sociedad en la obra Las bicicletas son para el verano? La bicicleta simboliza cómo la guerra ha cambiado la perspectiva, la personalidad y las necesidades de una gran parte de la población. ¿Cuál es el contexto histórico y social de Las bicicletas son para el verano y cómo influye en los personajes y la trama? Las bicicletas son para el verano se desarrolla durante la guerra civil española. Esta contienda que enfrentó a la población tiene un gran impacto en los personajes y en la trama. Los personajes viven las consecuencias directas de un conflicto así. Lo notan en situaciones cotidianas como el no poder comprar o pasar hambre, hasta en eventos de mayor importancia, como la muerte de seres queridos y conocidos. La trama, por lo tanto, se desarrolla en paralelo a la guerra civil, resultando así un retrato de lo que supuso y de cómo evolucionó. ¿Dónde se desarrolla y cuánto tiempo abarca la trama de Las bicicletas son para el verano? La trama de Las bicicletas son para el verano dura tres años, de 1936 a 1939, es decir, desde el comienzo hasta el final de la guerra civil. ¿Qué género literario representa Las bicicletas son para el verano? Es una obra teatral sobre la guerra civil. ¿Qué elementos del guión teatral son más notables en Las bicicletas son para el verano y cómo contribuyen al desarrollo de la obra? Las bicicletas son para el verano es un texto teatral de gran calidad y conformado por elementos que contribuyen y ensalzan la trama. Estos son principalmente la combinación de diálogos y monólogos. Ambos permiten conocer las emociones y las relaciones de los personajes. También destaca la utilización del espacio teatral para ir representando a nivel visual los estragos de la guerra. ¿Cuál es el conflicto principal y el argumento de Las bicicletas son para el verano? El conflicto principal y argumental de Las bicicletas son para el verano es la guerra civil como el evento que cambia y conmociona a la sociedad, modificando al individuo y también al grupo. La familia de Luis es la encargada de simbolizar esa evolución. ¿Cómo concluye la obra Las bicicletas son para el verano y qué significado tiene este final? Las bicicletas son para el verano acaba en el mismo lugar en el que empezó, en el descampado en el que Luis y Pablo jugaban. Sin embargo, en el final de la obra, Luis está con su padre reflexionando sobre cómo el lugar en el que imaginaban una guerra se ha convertido, como toda la ciudad, en el lugar donde hubo una guerra. Aunque este análisis y resumen de Las bicicletas son para el verano pueda resultar un buen acercamiento a la obra, no hay nada como leerla entera para entender su significado. Puedes comprarla a través del enlace que dejamos en la descripción. Hasta aquí el análisis de Las bicicletas son para el verano, una obra teatral escrita por Fernando Fernández Gómez. Te recordamos que si estás buscando un resumen general de la obra, puedes escuchar nuestro audio específico donde abordamos este aspecto. Si lo que quieres es profundizar en la lectura más abajo, en la descripción encontrarás todos los links necesarios para hacerlo e incluso uno para adquirir el libro. Y una última cosa, si te ha gustado este resumen, por favor no dudes en calificarlo con la máxima puntuación, así permitirás que otras personas como tú lo descubran.